Cuando las palabras tiran su lugar, cuando las verdades viajan más allá, solo hay que empujar más. Todos ya han salido muy lejos de acá, los que hoy me escuchan saben que al final solo hay que luchar más. Yo siempre busco algo más. Yo siempre busco algo más. Yo siempre busco algo más. Gracias.